A partir de este jueves se registra oleaje elevado en playas de Acapulco por el fenómeno natural conocido como mar de fondo. Alfredo Lacunza de la Cruz, director general de la promotora de playas en Acapulco, señaló que se estarán registrando olas de 2.5 a 4 metros de altura. Nosotros obviamente también estamos haciendo recorridos, alertando a los bañistas, estamos muy atentos, inclusive estamos retirando con la barredora marina restos de embarcaciones, de desechos que todavía siguen flotando y más van a salir ahorita con este mar de fondo o con este fuerte oleaje, así que estaremos muy atentos también para cualquier situación que se presente en la parte de la bahía de Santa Lucía y en toda la franja de arena en la playa. La Capitanía de Puerto y la Secretaría de Protección Civil del Estado emitieron un boletín de alerta para informar a la población y a los prestadores de servicios turísticos sobre las condiciones marítimas adversas, por lo que se pide tomar precauciones, especialmente en áreas como Calinda, Papagayo, Pie de la Cuesta y Bonfil, donde se registra un mayor impacto del oleaje. Inclusive allá en la Bonfil estamos viendo que hay olas un poco importantes, también grandes y allá también ya tienen en todo lo que es el litoral de la costa de Guerrero, pues está obviamente el alertamiento del mar de fondo. Para evitar que se registre algún incidente en la zona de playa, personal de la promotora se mantiene alerta en la franja de arena, invitando a los bañistas no ingresar al mar en zonas como El Morro y La Condesa. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.